Ser mujer es difícil, en serio. Los hombres no se imaginan todo lo que tenemos que pasar. Si menciono comprar zapatos nuevos y caminar como pato, porque te lastiman solo las mujeres, me pueden entender. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones incómodas que solo nosotras vivimos. ¡Guachita! Nada más incómodo que te virpen en la calle. Ver una construcción con obreros se transforma en temor para nosotras. ¿Para qué hablar de todas las actividades que tengan que ver con el periodo? Pedirle al vendedor de la farmacia que te venda las toallitas higiénicas o los tampones. Que se te marque la toallita y para hacer una silla en un día de aquellos es toda una odisea. Otro momento es aquel que viene acompañado con la poca capacidad de nuestra ventiga. Es que no puede ser más incómodo tener ganas de ir al baño a cada segundo, en todo momento del día. Y si estamos a dieta y tomando agua como locas, es peor. Si vamos finalmente al pipirrú, no hay nada, pero nada, nada más peor que no haya papel higiénico. Ahí que nos trague la tierra. En general, todo lo que se mezcle con la ropa femenina, y especialmente la ropa interior, es realmente una tortura. El sostén que te quiere apuñar el pecho, el calzón que se mete donde no tiene que meterse, o simplemente la ropa interior que se muestra más de lo debido, son momentos bastante incómodos. Y al final, si lo resumimos, es todo. Toda nuestra vida es una incomodidad. Que la ropa que te aprieta, y que paradójicamente andas como una aprieta, busca algo adentro de la cartera, porque allá adentro hay un mundo completo de cosas. Ir a una tienda y no encontrar ropa de tu talla. Sacarte la ropa de la playa y tirarte a la toalla. Así que como ven, pedimos, por favor, comprensión. Especialmente a los hombres. No es que seamos cuáticas ni histéricas. Es que simplemente hay ocasiones que ustedes jamás entenderán. No es que seamos cuáticas ni histéricas.